En donde nosotros hemos trazado, así como dice la presidenta, creo en todo momento hemos luchado. Las mujeres de este sector de las comunidades campesinas. Yo siempre tengo en cuenta en donde la Ministeria de la Mujer, su nombre propio dice, en donde está liderando, encabezado por la Ministra de la Mujer, para todas las mujeres a nivel nacional. Y por lo cual, creo nosotros, hemos luchado para crear varios puntos, la agenda que ha quedado dentro de la Ministeria de la Mujer. Hoy písimamente que nos encontramos cuando asumimos con un rol importante, y Ministra tiene simplemente unos cuantos, principalmente las comisiones formadas que hubo. Pero sin embargo, queremos que la Ministra de la Mujer, que crea más espacios para las mujeres. Así que otras comisiones que se fueran a otros ministerios, pero sin embargo nosotros somos mujeres en donde podemos hacer proyectos viables para las mujeres rurales. Uno de ellos es de que las mujeres de las comunidades rurales están abocados más en la artesanía. Y queremos que con certes trates de viabilizar, de buscar mercados internacionales. Y lo otro es lo que queremos también que las mujeres, así como todos han dicho, y que se cree un albergue para todos los ancianitos que hoy que tenemos ya formadas. Ya no es como antes. También es una propuesta que hemos avanzado bastante. No es de ahorita, seguramente. Y eso es lo que nos hace entender, hay veces, muchas veces, siempre las mujeres estamos en todo momento con lo que deberíamos hacer y estamos preocupados. Y además, creo, Ministra, nosotros queremos formalmente que estos ministerios, que ha sido creada para cada una de las regiones, lo que es responsable de género y familia en donde nosotros hemos tenido, pero sin embargo se ha dirigido a gobiernos locales y gobiernos regionales. Eso totalmente completo. Hoy no estamos viendo cómo debería ser. Y eso debería ser directamente dirigido por la Ministra de la Mujer. Ahí sí, recién podemos concluir, exigir, conversar, pero sin embargo, cuando más ya está en dirección de gobierno regional o local, no se puede. Y no podemos, por más que nosotros somos autoridad, vamos, igual que nada, hay veces nos agarramos, hay veces que exigimos, pero sin embargo, en palabras, en papeles se quedan. Entonces, bueno, en la región de Puno es lo que está pasando. Entonces, yo principalmente pediría, Ministra, de una vez hay que ver los pedidos que tenemos desde la Comisión de la Mujer, y creo que es totalmente para cada uno de nosotros preocupante. Gracias, Ministra.